La que hay gente de YouTube, este video ya lo tenía planeado hace bastante tiempo Pensaba subir este video en el especial, pero de verdad que no podía resistir De verdad subirle este video, esto es super, super, super bueno Van a ver algunos de mis bloopers, de verdad, de algunos de mis videos Hay algunos que son cosas que han pasado en varios de mis videos Y de verdad que es que yo editando esto me estoy muriendo de la risa ahora mismo Yo sé que sí, yo sé que sí Déjenme estar viendo salir afuera para que haya visto, ustedes no entienden Vista no, porque eso está más pegado que yo no sé qué Pero de verdad que es que pasen con el primero, de verdad que se van a reír un montón De verdad, son muy bloopers O sea, son algunos Y de verdad a mí me da gracia, de verdad No sé ustedes, pero... Es más, no voy a hablarme nada, véanlo ustedes Según la tierra ¡Me lo pido! Con esta acá Tú dices que tú no me vas a ganar a mí Vas a ver que sí te voy a... ¡Vamos, vamos, vamos a comenzar! Adelante Mami, pero que te pasa ¿Por qué hablas así? Dios mío, estoy enamorada Espero que alguien me llame No cambie la voz Dios mío, dale stop Bueno gente, espero que te haya gustado el video De verdad que todavía me estoy riendo Es que en algunas partes Que están bastante cool Y bastante divertidas Los voy a dejar hasta aquí, hasta el próximo video Es un video super corto, solo era para Enseñarle algunos de mis bloopers Hasta el próximo video Adiós